Viva en medio de los cerros Descanso en la sierra amada y me cubre el cero y el frutil Es mi tierra, es mi sangre Viajo al norte y llego a Huautla Donde sé que va a llover Porque lluvias en verano Y en primavera también Si voy al sur, voy pa' Huatulco Donde va mi locas Vino te va a nacionar Te guardo el pecho, este pecho, puerto escondido y cuchitá Voy con precaución, no me vaya yo a caer en el camino Voy con precaución, voy camino al mar, caminar es mi destino Voy con precaución, no me vaya yo a caer en el camino Voy con precaución, voy camino al mar, caminar Y caminar es mi destino Tengo que saber, antes de mover mi latitud ¿Qué es lo que hace diferentes los lugares? Porque siento que me muero de calor Porque siento que me falta el aire Porque siento que vivo más alegre Cuando el cabrosito me moja las camisetas de sudor En la plaza y la montaña Va a poder sobrevivir Se vende lo que la tierra nos regala Y se toma buen café No puedo dejar De ponerme triste al recordar Que el abuso del que no asimilar Que la tierra está bendita y hay que actuar Que los animales vivan en paz Que haya agua limpia para nadar Para poder disfrutar Para poder vivir más Porque el aire limpio Necesita árboles para poderse multiplicar Hay que vivir en armonía con el planeta Hay que vivir Y respetar lo de la tierra El agua, el aire Y todos los animales Hay que ser biodegradables Siempre hay que pensar en grande Por los hijos de tus hijos Que tal vez serán los hijos de tus hijos Y de mis hijos, tú lo sabes Voy con precaución No me vaya yo A caer en el camino Voy con precaución Voy camino al mar Caminar es mi destino Voy con precaución No me vaya yo A caer en el camino Voy con precaución Voy camino al mar Caminar, caminar es mi destino Voy con precaución, no me vaya yo a caer en el camino Voy con precaución, no me vaya yo a caer en el camino Voy con precaución, no me vaya yo a caer en el camino Gracias